¡Ofensiva! ¡Ofensiva! ¡A vos, Toppen! ¡A vos, Toppen! ¡A vos, Toppen! Antes de la jugada, Volker, número 5 ¡Ofensiva! 5 yardas que se aplican desde la línea de Screech Y repetimos al primer intento El equipo de Ponce ¡Pase, pase! ¡Seguilo! 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 ¡F conclude! ¡Papo! ¡Seguilo! ¿Conteo, conteo! Si, le di. Sí, lo diane. ¿Que santos es? Comparte, nomás... ¡Faltur! ¡Faltur! ¡Faltura! ¡Mon cuando se acuerdan! ¡Corre! 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 ¡Etotte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡łe doble gato! ¡De doble gato! ¡Vale Maxi! ¡Chito! ¡Vale Maxi! ¡Vas aquí! ¡Apia! ¡Vale! ¡Vale Maxi tan hilo! ¡Hveten... ...com Corpsés... Lógico Tomás tipo ¡Lgit travailler! Cámbalo, cámbalo, cámbalo. ¡Bien! 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 ¡Aquí no! ...de la jugada Play of the... ...offens... ...de los 75... ...son 5 ayer que están jugando en la línea de Kibich... ...en repetidos el partimiento... ...es... ...mateo... ¡Corta! 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale open! ¡Dale! ¡Claro! La más avanzada es una piñita, pero es muy... ¡Vos tirate y pegale la otra! ¡Bien! 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 Dos cosas. Mira, esto está... El lado de la comida. Del lado que terminó acá. ¡Hex! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Contreo, conteo, conteo! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Ale, eh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡F, chau, un loco! No, no, no. El 1 va al 3 Tienen que poner una regla nueva a culpa de este. Targeting, ejemplo, tiro, tiro. Está dentro, está dentro. Si escuchas un cruce, tenés que volver a llegar a tu zona. Si te la me escucha, también se te la me escucha. ¡Pase, pase, Tapia! ¡Vamos! 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 Para matarlo, vos. Qué buen ese video, boludo. Amigos, si se me caía esa ego, él estaba jugando más. Eh, quiero ver el video. De mañana fue fuerte, amigo. No puede ser, para mí me hicieron porque estaba... Sí. No lo tenés grabado. ¡Eso! ¡Bien, bien cruzado! ¡Bien, bien cruzado! ¡Vamos! ¡Lleguen todos! ¡Vamos, bien cruzado! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Señor, señor! ¡Vale, dale! ¡Señor! ¡Vale! ¡Vale! ¡ives! ¡Vale! ¡Hey! ¡Vale! ¡Ay! 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 ¡Fuera! ¡Vale, dice! ¡Fuera! Lila, adelante muscle. El primer objetivo es el segundo intento. Alza Highline chicos. ¡Vamos por acá dale! ¡Piro listo! ¡Piro listo! ¡Piro listo! ¡Uh! 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 Hay dos faltas. No, estuviste bien. Te salgaste un poquito bien. ¡Pan Ritor! ¡Pan Ritor! ¡Pan Ritor! ¡Pan Ritor! ¡Dale! No... ¡Vale Arty! ¡Vale Arty! ¡Vale Arty, guarde el fondo... ¡Vamos! ¡Vamos Medina! ¡Listo! 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 ¡Bien! 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 ¡Cato! ¡Cato! ¡Ven acá! ¡Cato salto y fue boludo cuando yo estaba en la pared! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale Maxi! ¡Bien! 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 ¡Tiempo fuera! ¡Bien! ¡Es el primero de la mitad! ¡Bien! 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 ¡Algunchi! Como que este lado avanzó y eseகi! Pero es para cuando están corriendo ¿no? Entonces hay cuando se quedan muy乞ados... Ah, entiendo, gracias a túales cosas. Está haciendo un crash Nos están mirando hacia allá y salen corriendo hacia allá ¿no? Si, de esa pistaamericana Şimdijounal, no tienes que bancar Así que siempre lo importante es separar de él Para que puedan saber Igual, ¿quién es el... Quien estaba de correr ahí... ¡Pase! 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 ¡Ven! ¡Concéntrese con los equipos especiales! ¡Office! ¡Número 40! Son 5 yardas que se aplican desde la línea de scrimmish y repetimos el cuarto intento ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Sáquela! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bruno! Se me recae guisando ¡Eso se me va a dar la vista! ¡No me gusta! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡La advertencia de los dos minutos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Bien! 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 Hay dos faltas durante la jugada y una después de la jugada. Durante la jugada, falta personal, guns to the face, número 59 de la defense, fighting, número 78 de la ofensiva. El jugador está expulsado y deberá abandonar el campo de juego por lo que resta del partido. Después de la jugada, altituante y deportiva, número 59 de la defensiva, son 15 yardas que se han pegado desde el juego anterior y el primer intento para la ofensiva. ¡Corre! ¡Corre por el centro! ¡Tiempo fuera! ¡Offens! ¡Es el último de la mitad! ¡Vamos, vamos! ¡A que pase esto! ¡Bien! 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 ¡Absolverde! ¡Onarra! ¡Bien! 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 ¡Hop! ¡Vaace! ¡Ataca Blizzard! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! 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 durante la jugada hay dos faltas de la ofensiva vinieron en el equipo de Downfield número 8, la falta es de equinada con holding ofensivo número 47 son 10 yardas que se aplican desde la línea de Primich y repetimos el segundo intento ¡Corre! ¡Corre! ¡Eche, eche! ¡Corre! ¡Buena, Eru! ¡Corre! 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 ¡Arranca más atrás! ¡Corre! ¡Corre más atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Antes de la jugada! Dileo Bain ¡Office! ¡Número 11! Son 5 yardas que se han mirado de la línea de Primich y repetimos el tercer intento ¡Corre! 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 ¡Ale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias... ¡Genial! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! Durante la jugada, offside, número 52, Diffins. Son cinco yardas que se aplican desde el punto anterior y sigue siendo tercer intento. ¡Bien, Manu! 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 Durante la jugada, Ilegal Cachi, ofensiva, número 47. Son cinco yardas que se aplican desde el final de la jugada y será el primer intento para la ofensiva. ¡Bien, Manu! ¿También lo que? Es la caba, no se baña toda la semana en Márquez Mú. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuenta, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!